Y a los 3 yo tuve el exidente y bueno, mi abuela sabe que me ayuda, aprende a hacer las cosas con los pies. Y hago todo con los pies, todo, todo. Menos ir al baño y bañarme, esas cosas no. Ahí necesitas ayuda. Sí, ahí sí, pero para las otras cosas no. A Verónica dan ganas de abrazarlas fuerte, bien fuerte. Tan fuerte que nuestros brazos se queden con ella. Los brazos que no tiene desde los 3 años. A los 3 años tuve un accidente en el campo, en un chimango. Me caía dentro del pozo donde estaba el chimango y ahí fue cuando me corté los brazos. Es una máquina que cuando abre las compas, la tolva, cae la semilla al pozo y el chimango lo lleva al galpón. Y ahí fue donde yo me caí. Cuando largo la tolva, la semilla, me caí. Y ahí te quedó solamente un pedacito de uno de los brazos. Sí, sí, uno solo. La abuela le salvó la vida dos veces. Primero en el accidente y después enseñándole a vivir sin manos. El pie derecho de Verónica se va a matar, cocina, lava ropa, escribe y hasta hizo los planos para recibirse de maestro mayor de obra en el PEM de Luque. Porque es tal punto de autonomía que tenés que vivís con tu novio y viven los dos solos. Y las cosas de la casa, ¿quién las hace? Yo las hago, sí. Él me ayuda en muchas cosas, pero la mayoría de las cosas las hago yo. Cuando está él, las hace él, si no las hago yo. Limpiar, cocinar. Limpiar, cocinar la ropa, hacer el comer y todo eso. ¿Tu novio cómo se llama? Pablo. ¿De dónde lo conoces? Del colegio, de Luque. Ya teníamos como dos años casi en la hoja y un día le vine a abrir una hoja y ahí me di cuenta de realmente lo que ella podía hacer. ¿Y a que un día te abrace? Sí, sí. Incluso ella me da unos abrazos y la abrazo yo y sí, me encantaría. Me gustaría salir a pasear con ella en bici y hacer cosas que por ahí no se pueden hacer. Hoy con 20 años vive con su novio en Luque. Necesita una mano. Una mano le daría más independencia de la que logró conquistar con muchísimo esfuerzo. Una mano. Una prótesis bioeléctrica que cuesta 500.000 pesos. Y con las mutuales tengo que hacer, cuando empecé a hacer todos los papeles, que fue cuando me ayudó el colegio y la municipalidad, hice todo por clínica. La municipalidad me ayuda a pagar las clínicas, qué sé yo. Pero cuando tenía que hacer los papeles, profe, me pedía que hiciera todo de nuevo, pero por hospital. Y APROS, que después tenía la mutual APROS, nunca me dieron la negativa. O sea, lo que yo necesitaba nomás esas dos cosas para mandar algunos aires que me hicieran los papeles para ver si podía tener suerte. ¿También no tenés novedades de las mutuales si te pueden ayudar, ni cuánto, ni cómo? No, no. Hasta acá, Verónica demostró que puede vivir sin manos. ¿Qué haría Verónica con una mano? Mucho. Muchísimo. Tiene la fuerza de los grandes y la ilusión de los chicos. ¿Podrías tener los movimientos de una mano? Sí, los movimientos de una mano, sí. ¿Imaginás con mano? No. No, más, sí, hay veces que sí, porque, o sea, lo necesito mucho para cuando estoy sola, porque la mayoría del tiempo estoy sola y lo necesito, sí. ¿Qué te imaginas, qué sería lo primero que harías si tuvieras una mano? Andar en bici. Bueno, por cierto, conmovedora la idea.